Hola amigos de Residente, el día de hoy nos encontramos con Sergio Villarreal, el experto mixólogo aquí de la ciudad, que nos ha invitado a Romero de Sar, uno de tus lugares favoritos, Sergio. Totalmente, bienvenidos. Con Aldo vamos a probar muchos platillos muy, muy, muy icónicos, solamente de ese restaurante, como lo son los tacos de lechón. Vamos a probar la coliflor rostizada, se me sacó un poquito de asado norteño y para acabar una campechana. Vamos a ver cómo lo preparan y a la mesa, acompáñenos. Bueno, ya nos llegaron aquí los taquitos de lechón. Sergio, explícanos de qué están compuestos. Pues lo más bello del lechón es que realmente aquí le dan un tratamiento muy hermoso, entonces realmente le están dando un crispness muy bonito, tienen un poquito de salsa verde cruda, que es deliciosa, muy balanceadita, y lo que me gusta es que hay cierta variación por las temporadas, entonces de repente va cambiando un poco, como siempre, pues el topping, no vamos a llamarlo así, o los ingredientes que son selectos por la temporada. Entonces ahorita esa arugula es como que un bonito saludo al verano. Muy bien. Muy agradable. Salsa verde cruda adicional, es muy hermosa y no es muy picosa. Gracias. Vamos a ver, un poquito extra de salsa. En primera instancia la tortilla está como que gordita, muy casera, y la salsa verde le va a espectacular al lechón, porque bueno, está hecha a base de tomatillo, que es bastantito ácido, y el lechón de su grasita natural, ahí se corta bastante bien la grasa, el lechón con la arugula, el sabor del nixtamal, súper, súper rico, ¿eh? Bueno, aquí tenemos nuestros siguientes platillos, es la coliflor rostizada, lleva una salsita de acelga, una mousse de almendra, y un poquito de dátil, y el asado, que no puede faltar en la cocina regional, a probar. Así es. Parante. En su punto no está tan suave que se haga puré, todavía está un poco crocante, lo cual me encanta cuando las verduras están en ese punto. El coco que me encanta, la pequeña acidez que tiene, la salsita de acelga, y los piñoncitos que tiene, el crocante que le dan. También acompaña muy bien el dulzor del dátil, es sutil, pero muy, muy bueno. A mí se me hace un platillo que de repente muchos pensamos en algo, una opción sin carne, y no creemos que pueda existir, como tú me dices, tan complejo, tan interesante. Pero a mí la coliflor siempre se me ha hecho un platillo que hace toda mucha evolución aquí en Romero, y esta ejecución siempre se me ha hecho muy bella, ¿no? El asado va muy bien acompañado de tortillitas, perfectas para el taquito. Vean esa belleza. Realmente algo que me encanta a mí, del chamorro en especial, es una pieza con un sabor tan porcino, con el asado va de maravilla, la salsita, gracias por la recomendación, muy buena. Y la tortilla, que la tortilla es madre de todo en México. Esa, esa personalidad porcina brilla mucho en este plato, que es definitivamente un emblema super icónico de todo lo que es muy norestense, norteño. Agua. La capechana definitivamente es el postre de Romero y Azar. Es crujiente, es mantequilloso, hay chocolate, hay una mezcla de nueces, hay dulce de leche. Se pierde, se pierde la decencia humana básica cuando alguien tiene algo así enfrente, porque no lo quiere compartir. Y... así. Aquí Romero y Azar, siendo un restaurante enfocado en la comida regional, tradicional, este, aún así el chef Alfredo logra impartir su sello único. Desde que el plato llega a la mesa, hay un amor a primera vista. Trasciende la presentación, ese sabor, es algo que es una experiencia, ¿no? Sergio, pues muchas gracias por invitarnos aquí a Romero y Azar, uno de tus lugares favoritos. Y, bueno, manténganse al pendiente para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!